El Oro Negro Cuando estoy sola Nada más lo pienso así en la mente Un hermano mío que mataron Que pudo dame valor Funciona prácticamente como un cartel Pero una mafia Si un dominicano mató allá Al otro día está el otro dominicano aquí No pasó nada Yo veo que se está instaurando en el país Ya no ha servido como un excelente chivo expiatorio El que vive fronteras tiene que tener el corazón duro Porque hay fronteras que son cartelas Y falta con las alternativas Para ayudar porque no es una catástrofe Y ya no es una catástrofe Y ya no es una catástrofe